Anda ahí, Gacito. Ya, muchachos, una cuchara. Porque la pepa, mira la mano nomás. Oye, ya, pero deja Gacito. Papi, huequito, ¿tabas? Un poquito de higuito. Oye, toma, es que te cuento la línea. Oye, ellos lo miran como... Ah, ¿y este? ¿Y este? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ahí? ¿Te acuerdas siempre del... ¡Sí, está roto! ¡Puedo ver el quipita! ¿Te acuerdas ahí por el menos de los chicos? Tienen el melo. ¿Te acuerdas? Tienen que acuerdas. Tienen que acuerdas sueltas. Nooo, vamos a poner la cama después de esta vacación. Nooo, somos...